¿Qué tal gente de Código Facilito? Les abro Uriel Hernández, vamos a continuar con nuestro curso de HTML5. Si recuerdan estamos viendo etiquetas de semántica traídas con el estándar de HTML5, que es el que estamos viendo. No vamos a ver muchos resultados en el navegador, puesto que como pueden ver no se logran resultados muy vistosos. De hecho lo importante aquí es saber en qué momento vamos a sustituir cada tag y qué podemos hacer con ellos y qué no podemos hacer con ellos. Vir aquí a mi Notepad++, en el que ya tengo preparada mi sintaxis de HTML para ver la etiqueta que sigue. Porque si tú estás acostumbrado a visitar blogs, de seguro te encontrarás con que todas ellas tienen un div o un espacio dedicado al artículo principal. Es el lugar donde se encuentra el texto. Si bien no siempre es así, otras veces por ejemplo podríamos interpretar al artículo aquí en el mismo YouTube, como la zona en la que aparece el video y los comentarios. Entonces esta es la etiqueta en la que vamos a colocar nuestro texto principal, el texto que queramos que el usuario vea, lea o comente. O comente. Por lo general teníamos un div con un id que se llamara por ejemplo cuerpo del texto o principal. Cosas como estas son las que acostumbrábamos a hacer con HTML4 y dentro de ellas colocábamos el texto principal de nuestra web. Esto sigue siendo aceptado en HTML5, sin embargo para darle mejor lectura al código y hacerlo más claro ahora tenemos el tag article. Que funciona como los que hemos estado viendo. Dentro de él, dentro de este tag vamos a colocar la información principal que queramos mostrar en cada una de nuestras webs. El estilo que queramos darle lo vamos a definir de la misma manera que en el header y en el nav a través de la hoja de estilos. Dentro del article se recomienda que se coloque el texto y por lo general un encabezado con hgroup que es la etiqueta que veremos en el siguiente tutorial. De modo que aquí solo por ponerte un ejemplo yo podría colocar. Estás en el artículo principal que habla sobre bla 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 bla. Bueno, dentro del tag entonces como conclusión tenemos que vamos a colocar nuestro artículo principal. Toma como ejemplo el mismo YouTube en el que dentro del tag article podríamos estar colocando el video y los comentarios del mismo. Hasta aquí el tutorial de hoy, te espero en el siguiente tablura y el Hernández, muchas gracias.